Me llaman pate palo, por cariño así me dicen Pero no crean que es por cojo, al contrario soy muy firme Así soy con todo el mundo, muy derecho hasta el final No me le tuerzo a ninguno, pues soy amigo leal Así me hizo mi Dios, guerrero echado pa'lante Para muchos un señor y para otros quien sabe Y este es tu corrido pate palo, el más bebedor del mundo Tengo mis buenos parceros, a quienes les debo tanto Con ellos soy muy derecho, para mi son como hermanos Se despide pate palo, un amigo de verdad Muy sencillo sigo siendo, y no he pensado en cambiar Así me hizo mi Dios, guerrero echado pa'lante Para muchos un señor y para otros quien sabe Así me hizo mi Dios, guerrero echado pa'lante Para muchos un señor y para otros quien sabe Gracias por ver el video